Hola todo el mundo, nuevo vídeo de Trader Simulator y vamos a lo de todas las mañanas A ver, es que mire yo, ¿el audio está bien? Sí, el audio está bien Entonces, vaciamos la churra, nos damos un buen duchao Y es lo de todas las mañanas Y hoy toca hacer dinero, es ahorrar porque tenemos que colocar todo lo que hemos comprado el último día O por lo menos gran parte de lo que hemos comprado el último día Más otras cosas que haya pendientes para ser colocadas Hoy es día de colocar en estanterías, o sea, no hay más Os cuento yo si es un poco mi vida y esas cositas Ahora mismo tendría que estar, como quien dice, camino a Salamanca Pero me ha dado pereza, me ha dado una pereza He dicho, uy, me apetece jugar al ordenador Y en vez de irme a Salamanca, me quedo en casa jugando al ordenador Ya está Y bien para vosotros, porque así os traigo contenido, oye Vale, dejamos ahí un montón de cajas De bebidas varias, que esto es lo que vamos a tardar un poquillo Solo un poquillo, ¿eh? Sodakán Uy, tiró un Z, está recién arrancado el ordenador Sodakán es la naranja, que es la que está aquí Pues empezamos con las naranjas No, antes de empezar Bébete una Bébete una Come una y come una Uy, que poquitas hay de estas Hay que reponer, pero de estas Más que de otras cosas A ver, que luego ya repondremos de todo Que para luego tenemos tantas cosas por aquí Pero bueno Ahí Y a empezar a colocar naranjas Voy a intentar, sí, que luego tipo quede, pues eso Que quede para adelante no está tampoco mal Lo que no sé es por qué me vengo Ya sé que en este instante hay que ponerlas también Pero tampoco es que sea necesario Pudiese haber comprado 20 cajas de naranjas Y habrían entrado, ¿eh? Hay otra Allí atrás otra Que se están yendo para adelante Ahí Y esta por aquí Voy a poner la fila esa así entera Luego ya Empezar a ponerme unas delante de otras Pero al principio Que quede la filita Ahí, enterita Sin sodakán Cago en la leche Otra fila Que vamos a empezar aquí Y es que no vamos a rellenar Yo creo que ni esta Con las que tenemos Yo creo que no rellenamos ni eso Pero bueno Esto por aquí Por aquí No, no, no Lo rellenamos Es decir, a lo mejor muy justito Pero no, no, no Ah, sí Oye, pero vamos vendiendo cocinas Ni tan mal Que se siga vendiendo Mientras colocamos cosas Y se hace dinero No era muy caro Era 2.500 Lo del armario de ropa de ahí Para empezar a vender también ropa Bueno, al principio Están comprando cosas Que parece ser que tenemos Vale, esto sí que es con la cana Así que sí que necesito Mi tajo Para ponerlo Que voy a ir allá arriba Voy a rellenar solamente El lado este de aquí Hay bastantes en los dos Pues voy a rellenar solo este Eso sí Hay que recolocar Las que queden aún Ahí Es que no son tantas Como no son tantas Ya os digo yo Que vamos a rellenar huecos Como quien dice O sea, no vamos a rellenar aquí Tres filas Ni jarto a vino Ok, no Esto lo arreglo yo rápido Tú ahí Espérate Me queda bueno más O aquí Pum, 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 pum Ya tienes un ítem En este slot No fastidies Qué cosas me dices, juego Lo nuestro es amor, juego Y lo sabes Si no aquí va a estar contigo Así Voy a ir rellenando Hacia este lado Porque no quedan bien cuadradas Así Así Es que no son tantas cajas O sea, compré como que había comprado Una millonada de tal No, lo pa' que El dinero lo gastamos rápido Tendría que empezar a tener productos Más caros Más colocados Más ordenados Pero claro, necesito las estanterías Para ello Y aún así Tenemos productos de electrónica Por todos lados Y se venden muy poco Cuando se venden Se venden bien Pero se venden muy poco Digo que se venden bien Por el precio No por la cantidad De ellos que vendas Es en plan De algunos Que lo vendes Por 200 dólares O 300 dólares O lo que sea Y ahí es donde Hacerse el dinero Así que a lo mejor Tendría que plantarme Liran por más productos electrónicos Y ponerlos de momento Electrónicos O similares Y ponerlos de momento En las estanterías metálicas Por hacer el dinero Más rápido Porque termina el capítulo de hoy En vez de con 440 dólares Que tenemos ahora mismo Que hemos empezado Con ese dinero Pero hemos tenido que pagar A este señor de aquí Pues por lo menos La T Colabottle Que tenemos aquí lo primero Colabottle Que eran estas dos estantes Verdad Para colabottle O era solo este Y aquí que iba a poner entonces No Eran estos dos estantes De colabottle Pues lo voy a poner Más pegado a este lado Ahí está Ah no Pero es otro tamaño Es esta Pues bueno Esta la puedo colocar Desde aquí No falta que me suba A ningún lado Las vamos poniendo Es esta de aquí ¿Verdad? Sí Son diferentes tipos De colas Es que parece Al verla a la botella Si no la vieses así En ese color tan clarito Pues puedes pensar que Que es una botella de agua Y no de cola De soda Mira esta es como la botella Más grande Abulta más Y parece que no Pero se nota que abulta más Está por ahí Pero siguen sin ser suficientes O sea habría que hacer compras De estos De 10 cajas de estas Pum Porque con los estantes Que tenemos para rellenar Podemos meter una cantidad De productos Que parecía que no Pero podemos meter Una cantidad de productos Que sin gente Y todavía quiero poner Más estanterías Y más cosas Ya verás tú Esto por aquí Y esto por aquí A ver Los que sois más estudiosos De este juego ¿Qué es lo que más dinero da? De las cosas Que tiene el juego Para vender Que son unas cuantas ¿Qué es lo que más dinero da? Por curiosidad Si lo sabéis Luego ya elegiré yo Si lo pongo No lo pongo Eso ya es un problema mío Water bottle L Que es esta ¿No? Sí Venga Vamos a empezar Con estas cosillas Pero que es lo que me Es que he visto Que hay cosas Por ejemplo Que tenemos por ahí Que se venden Muy mal En el tiempo Pero luego te dan Una buena cantidad De dinero Entonces ¿Cuáles son esas cosas Que dan tanto dinero En las que debería invertir? Porque claro Uno me diría El ordenador Sí claro Pero el ordenador Vale más del dinero Que tengo encima Ahora mismo Entonces me diréis Vosotros A ver como ¿Qué hago? ¿Compro solo uno Y vendo solo uno? Sería otra opción Si lo compro por 200 Y lo vendo ¿Por qué entran cuatro botellas En cada caja de estas? A ver No esta sí que tenía ya cinco Pero ha habido dos cajas seguidas Que tenían solo cuatro unidades Me están tangando Y no me he enterado Ay que me están tangando Oye Solo colocando botellas Llevamos ya Pues no la mitad del vídeo Pero casi Jue Y lo que nos queda Y lo que nos queda Este aquí Y este aquí Bueno pero hemos vaciado Una buena fila de cajas Que había por aquí Otra cosina es Y estos estantes Se ven ya llenos O sea llenos Entiéndaseme Se ven con productos No solamente con una lata O algo así Ves unos pocos por aquí Unos pocos por aquí Unos pocos por allá Entonces tú te vienes aquí Y ves esos estantes así Igual que estos Que están de maravilla Y dices Me apetece comprar Y compras Huevos Sí Una sola caja Habíamos dicho Porque Es poco más Que para rellenar Lo pongo allí Lo estoy cogiendo No lo sé Lo sé Crédeme que lo sé Hala Huevos Aquí tenemos Cola botel ese Que sí que será esa Vale Y soda Que es esta otra Bueno pues ya que tenemos Esto aquí Turutututututu Ya sé que hay ahí un ítem Como te pones Inaguantable Y es que con las cajas Que tenemos Apenas voy a llenar La fila de esta Pongo ahí unas poquinas Para saber Que es lo que quería yo Y ya está Esta se viene aquí Y tenemos que ir luego a la nevera también Que tenemos ahí las pizzas Para colocar Que a las pizzas Yo creo que les sacaremos dinero Si se venden Yo creo que les sacaremos dinero A base de refresco y pizza Como el buen ciudadano norteamericano Turututututu Misacola Micacola No sé exactamente Que es lo que pone No lo leo bien Algocola De eso sí que estoy seguro Turututututu Colocamos refrescos ¿Qué más había que colocar? Nada ¿El frío? Porque había sido El dinero que nos habíamos gastado La buena cantidad Había sido en refrescos Creo Entonces Ahí a la vuelta No había nada Para colocar Creo Ahora tengo que ver un vistazo Pero no recuerdo yo Mira que lo grababa ayer El vídeo anterior ¿Que han pasado varios días Para vosotros? Sí, pero lo he grabado Ayer A ver No, aquí no me he dejado nada Era ya solo lo frío Uy, que prontito Esto es muy rápido para mí Venga A colocar sodas de naranja Tú por aquí Tú por aquí Las voy a colocar un poquín Y mejor Que están Para lo que yo te diga Así Así Y así Venga Por aquí Por aquí Por aquí Y ahí está Turu 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 Uy, mira Se ha vendido justamente una Mientras no mirábamos Mientras estábamos sin mirar Ha dicho alguien Oye, pues te voy a comprar Una de esas que acabas de colocar Gracias Buen señor Oye, buen señor Porque en este juego Son todos penes O sea, ya lo sabéis No hay personaje femenino En este juego Entonces Decir señor Es acertar 100% Es acertar No se me va la tos No se me va la tos Y por eso no estoy todavía de viaje Si no estaría de viaje De vacaciones y disfrutando Pero es que ando Con la garganta Con los bronquios O con el que se yo Ay, que me está dando Un suplicio Esto ha sido mis vacaciones En plan Cuando querías vacaciones Toma vacaciones En tu casa metido, campeón Pero sal por ahí No, si bueno Si salgo a hacer la compra Y poco más Pero aquí en Cáceres Tampoco crees que hay mucho que hacer Salir a gastar dinero A tomarte unas cervezas Con los amigos Y poco más Puedes salir, eh Pero sal derrota con la moto Ya, sí Qué fácil es decirlo todo Si lo que estoy Jodiendo los bronquios Hay que me voy a ir derrota Con la moto Y me voy a poner peor Es una jodienda Por ahí Por ahí Y tú por ahí Vale, a lo frío Teníamos El cherry smoothie Cherry smoothie Smoothie Que van a ir Al lado de estos Y entran cinco Supuestamente Con tres en estas direcciones Vale, vamos a hacer una cocina Este lo voy a poner Ahí Este lo voy a poner Allí atrás Este Quédate tú por ahí Vale, quita también este Qué mal se coloca esto tú Estoy por subirme arriba A colocarlo agachado Vale, ahí no puedo colocarlo Esto lo pongo aquí Salto Me agacho Y ya es otra cocina Dos, tres así Este iría por aquí Este Que lo estoy colocando con la etiqueta al revés Me da igual Este iría aquí Y entrarían un total de tres cajas Supuestamente Porque luego iría Otro ahí Me cuesta dejarlos atrás Otro ahí atrás Y así en filas de a tres A ver si consigo meter cinco Este está como más para adelante Ahí a lo mejor no me deja Ahí a lo mejor en la última fila Tengo un problema Bueno, voy a intentar que no Tres Cuatro Y cinco Correcto Y podemos meter una caja por fila Turu, turu, turu Ahí está Tú vendrías aquí Y los siguientes Cuatro Eh... Ah, porque ya había uno Ya teníamos por ahí uno danzando Bueno, pues este que está aquí molestando Lo dejó así suelto Y esto Se viene para acá Cherry smoothie Aquí Uy, que me cocho Uy, que me cocho Cherry smoothie Aquí, ¿qué tenemos por ahí? Ice coffee Fresh juice Milk Strawberry yogurt Banana smoothie Y spicy fries Vale Este es el strawberry yogurt Y el banana Banana smoothie Ah, coño, estos de aquí Estos de ahí Cherry juice Este es para ponerlos ahí con estos Por ejemplo Tú Tienes que irte para allá atrás Tú por ahí delante Así Tú por aquí Es que han quedado huecos ahí entre medias Vale, para este sí que me estorbas Luego para la pizza Luego vuelvo a coger y ya está Tú tendrías que ir para allá atrás Tú tendrías que ir por aquí Tú por ahí Tú por ahí Tú por allí Y aún puedo A rejuntar más los botes Bueno Más o menos Vamos a coger cherry juice de este Dinero 1241 Bien Terminamos bien En el capítulo de hoy Seguramente Porque todavía no hemos terminado de colocar las cosas Y estoy contento con el dinero que hemos hecho De este en cambio Creo que entran todos Ahora lo vemos ¿Por qué entran 6? Pues 6 ponemos Si me entran 6 6 que meto así Si puedo meter las 5 cajas Las dejo metidas En cambio con la pizza Con una me vale Este aquí Mira la harina, la mantequilla Y todo esto Uy, la harina, la mantequilla Eso es lo que había que colocar Esto es lo que había que colocar No, pero digo esto Esto se vende mal Turututuruturutur Creo que nos vamos a quedar con una sola caja No, ni eso Entra todo más que de sobra Pero más que de sobra además Nos va a sobrar espacio Que pudiésemos meter una caja más Pero bajo cerras Esto aquí Esto aquí Esto ahí Esto ahí Y esta aquí Ah, vale Sí se ha puesto Luego la pizza Decía ponerla aquí A ver si podemos Pon esto aquí Centrado Salta Las patatotas Las pones ahí Dos pizzas De momento Uy, podemos poner incluso Dos filas de pizzas Cuatro patatotas Pero dos filas de pizzas Así Y serían Una caja de patatotas Cuatro Y una Cinco Me gusta la idea De principio voy a colocar esto A ver cuánto puedo apurar Las pizzas unas con otras Parece que están como flotando ¿Verdad? Pues decía de poner una sola caja Pero va a entrar más de una caja Visto lo visto Dos cajas entran Y podría decir que tres Pero bueno Con dos cajas me doy por Por más que satisfecho Eso así Y eso así Y esta otra Sí que la mandamos al almacén provisional este Y ya está Y ya está Y lo que dije que voy a colocar es esto Harina Y azúcar Harina es que no hay nada Así que vamos a coger Unas poquinas de cajas De las que había Aquí Tres cajitas por ejemplo Dejamos dos para por si acaso Venga lo veo 1320 dólares El dinero sigue subiendo Despacito Pero sigue subiendo ¿Qué hora tenemos en el juego? Las 17 Estamos ya Entrada la tarde Ya sabéis que este personaje nuestro Nosotros Bueno nosotros también Pero este A las 8 en puntito Dice O a las 9 8 o 9 Y dice Esta es mi hora mi gente Yo me voy Me voy Que he cumplido Me pagáis la nómina Adiósito 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 Esto aquí Esto aquí Esto aquí Esto ahí Este aquí Y este ahí ¡Olé! Ya tenemos otra vez harina para vender Con el azúcar voy a hacer lo mismo Voy a coger dos o tres cajitas Y las ponemos ahí Y ya está Vaya la cacetes Es que yo creo que tres cajas entran Así que le llevo tres y ya está Uy Me choca el ratón con el teclado Tengo que acostumbrarme a la mesa más pequeña Tengo que acostumbrarme Todavía no estoy acostumbrado Que la mesa ya es más chiquinina Que ahora tengo el espacio más limitado Para todo Hasta para los juegos de shooter Es donde más Donde peor lo voy a llevar Pero bueno Para las horas que le meto realmente al ordenador No merecía la pena Bueno Sí, sí que merecía la pena Tener la mesa grande que tenía Pero era demasiado grande Y para moverla a esta habitación Era bastante difícil Entonces he dicho Mira, que le den por culo Ahora tengo una mesa de comedor preciosa He cogido la caja Qué listo que soy Tengo una mesa de comedor preciosa en el salón Y con dos mesas de ordenador Me echo una grande para mí Grande Hace así en L O sea, la mesa hace Aquí hay una mesa así Donde está la cámara Y luego tengo aquí en el lateral La pantalla de donde se ve todo Con la torre del ordenador Y demás Tendría que subir alguna foto De Instagram Pues no creo No, porque está muy apañado esto Esto está ahora en plan Refugio Así Y Ahí Me valió Vale Cositas colocadas Por aquí Frutas y verduras ¿Se ha vendido algo? Esto es tomatoes ¿No hay tomatoes? Se han vendido entonces los tomatoes Había aquí una fila Y solo queda uno Así que bien Si hacemos dinero de vender tomatoes Yo tan contentote ¿Y entran todos? Entran todos Ni tan mal Pimientos hay tres Por aquí no hay más A ver, pimientos No tenemos pimientos No ¿Qué más había aquí? Chili Pepper Red Hot De estas entraron un par Pero bueno Todavía quedan No creo que las ven atadas De golpe de una Pudiese meter ahí un par de ellas Igual que esta Que es esta misma Pues nada Frutas y verduras También colocadas Hemos cumplido En el día de hoy Antes de que termine la hora Son solo las 18 Ni tan mal Algo más para colocar Ahora mismo O sea de productos Que hayamos comprado Creo que no había Creo A lo mejor me equivoco Pero si que vamos a ir colocando Los estantes Para cuando tengamos que rellenar Con la siguiente compra Que hagamos No sea más sencilla No tengo que estar ya Directamente yo colocando En los huecos vacíos Como hago habitualmente Porque esto es toque Que pudiese dejar ahí Los huecos vacíos De tomar por saco Pues yo no me queda gusto Las latas Es lo que había visto antes Que he dicho Todo de colocar las latas Solo un poquito Solo un poquito Para tapar así Los huecos vacíos Por aquí en esta es lo mismo Es quien está más aún Mira Ahí Aquí Aquí Allí 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 Y ahí Esta no la he cogido bien Pilla la siguiente Gracias cabezón Lo que me ha costado Esta para allá atrás Esa para allá atrás Esa para allá atrás Esta pegada a esta Vale Y los huecos han quedado Tapautes Más o menos De todo esto Está todo más o menos relleno Más o menos ¿Se podía meter más? Siempre se puede meter más Por ejemplo Estos que cojo Uno, dos, tres, cuatro Podemos coger cuatro de estos Porque encima sí que había No, son los que no hay Vale, azules Do Solamente do Y patatas de estas No tenemos nada De estas patatotas No tenemos nada Con la cantidad de ellas Que hemos llegado a tener Así que la próxima vez Que compro Habrá que hacer otra compra En plan de También lo mismo Diez cajas Como hemos hecho con las bebidas Diez cajotas De cosas Por aquí estas latas Más o menos Bien Por aquí lo mismo Más o menos Bien Aquí abajo Los redbulles Este por ahí Ese por ahí Aquí abajo Las aguitas Que se ha vendido alguna Así que Para allá De estas Ese hueco allá Al fondo no me gusta Esto igual Así Así Y así Y es por verla ahora Digo Por no ponerme a hacer otras cosinas Porque no hay que hacer Otras cosinas de momento No hay otras cosas que hacer Más que salir a comprar O lo que sea Entonces vamos a ir a por panes A por los panes y los peces Porque somos Jesucristo No, pero ¿Cuánto de pan? Del redondo hay una caja Y del plátano hay una caja Vamos a darnos un paseo En lo que acaba Y no acaba el día Mira 1575 Hemos hecho dinero Hemos hecho dinero Y voló Vamos a por pan Es que si fuésemos andando normal Iríamos así Esto es ir corriendo A ver Panes redondos Dime que están a buen precio O Y los otros O Me has leído las intenciones De lo que quería comprar Personaje Y esto Necesita frío Si No se puede poner como esto Lo que tendría que habilitar Es todas estas cosinas También para vender Las donas Y todo esto Si es que todo esto Lo podría haber hecho Porque esto es la base Del Bakery Bakery Shop Simulator Se llamaba Si no me equivoco Entonces No solo vender Estos 5 productos Ha limitado un montón Todos estos Que ya tiene los ítems Que solo tiene que habilitarlos Para poder tener Nuestra panadería Pero bien Nuestra panadería Bien Dentro del Está auditado a precio alto Además Todo Pero habilitar una panadería Ahí dentro También te digo Que este una panadería Al lado del súper Al panadero No le interesa Ni mucho Ni poco Ni nada Pero ni mucho Ni poco Ni nada Y anocheció ya 1631 Seguro que el otro Ya se ha ido a trabajar O y del trabajo A trabajar no creo Si no es del trabajo Otra vez sigues por ahí No Ya se ha ido Ya sabéis que cuando este señor Se va Es mi hora de cerrar la tienda Así que gente El vídeo de hoy Lo dejamos por aquí Espero que os haya gustado Si es así manitas arriba Y nos vemos en el siguiente Adiós